Bueno, pues como hay urgencias, tiene que haber en muchas ocasiones ambulancias. Sí, sí. Eso es cierto. Nosotros vamos a informarles también de este asunto. Vean cómo hemos llegado a la profundidad de las ambulancias con este asunto. Conducir una ambulancia no es tarea fácil. Hay que llegar lo más rápido posible a un centro hospitalario, sortear las dificultades del tráfico y, por encima de todo, preservar la situación del paciente. Por eso los futuros conductores de ambulancia aprenden estos días, en la Academia de Arcaute, en Vitoria, a afrontar todo tipo de situaciones de riesgo. Siempre vamos un poquito a la carrera y esto viene bien para esas situaciones. Pues el que, si se te cruza un coche y tienes que pagar un volantazo y la ambulancia te subira o algo, pues el poder controlarla. Cuando la situación es extrema no da tiempo a pensar, hay que reaccionar en décimas de segundo y la reacción tiene que ser correcta. Y normalmente el instinto nos manda justo lo contrario a lo que es técnicamente correcto. Miguel está aprendiendo a conducir al límite, pero sin perder el control. Nos hace ver cómo podemos reaccionar en la vida real. Pero en una ambulancia no todo es correr. Luego otra es una conducción bastante más estable, que es cuando llevas al paciente. Una suavidad en la conducción que no siempre es posible. Los baches y sobre todo los badenes pueden resultar así de peligrosos para los pacientes. Está bueno, rapidito, que está empeorando. Rápidos sí, pero siempre con control, para evitar que ocurran situaciones como esta. Bueno, ya ven ustedes que cuando hablamos de salud y de sistema sanitario, sea público o privado, tenemos que acudir también a esos sistemas de transmisión y de puesta de pacientes a punto para que los puedan tratar. Las ambulancias forman parte del transporte sanitario. Es un elemento fundamental en nuestro tiempo. Y de cada vez no había sistema educativo y formativo. De cada vez las autoridades sanitarias públicas están poniendo en marcha en diferentes comunidades autónomas estos elementos para su formación en todos los sentidos. Es muy interesante porque empezaron a veces personas con pocos estudios que sabían conducir o tratar y ahora verdaderamente están dotados de técnicos sanitarios muy especializados. Es un asunto importante de cara al futuro porque muchas terapéuticas tienen que empezar a ponerse en condiciones antes de que se llegue con el paciente a los pies.